Atención, 13 segundos, 19 segundos, 30 segundos, 35 segundos, atención señores. 45 segundos, atención señores, la China Muñoz, Radbilla Cresalio, la China, la gente se emociona, ¿qué dice la gente? Un minuto, atención señores, es increíble y yo quiero de verdad felicitar al equipo amarillo, pero ¿cómo ha levantado con el ingreso de Kimberly? Lo ha ayudado, lo ha potenciado y es lo que se refleja. Un minuto con 15, atención señores, 1 a 1. La China Muñoz rápida. La China Muñoz está pero irreconocible. Compité bien, tiene un aire. 1 con 30. Esta que brilla, es una lanzarina más en este campo de batalla. 1 con 35. 1 con 40. Atención señores. Campanada. 1 con 50, señores, atención. Juan Miguel Vallejo. Compitiendo Juan Miguel. Se enreda, tiene problemas. Ahora sí lo logra, campanada para el equipo amarillo. Toma el pañuelo ahora Juan Miguel. Tiene que continuar. 2 minutos con 11. 2 minutos con 15. Vuelve activo Juan Miguel Vallejo, pero hay competencias que él puede hacer, pero hay otras competencias que no puede por la lesión. Así que hay que tener bastante cuidado también al momento de competir. 2 minutos con 30. 3 a 3 continúa esto, señores. Atención, Isabel Mestanza. 2 minutos con 35. 3 a 3. Laila Torres. 2 con 40. 3 a 3. 2 con 42. 2 con 47. Atención señores. 2 con 52. 3 minutos. Atención señores. Esto está empatado. 3 minutos, escucho cañones. Segunda competencia. La primera se la llevó el equipo amarillo. 3 minutos con 10. 3 minutos con 16. Atención señores, escucho cañones. La ira continúa. Toca la campana, momento para Julián Campos. Momento para Alex León Paredes. Alex León Paredes. Julián Campos, muy cerca Alex. ¿Qué Julián? Esto está empatado. Se va viendo ahora. Toma el pañuelo Julián Campos. Tiene que regresar. Alex León Paredes. Uno de ida, el otro de regreso. Atención, 3 con 37. Alex León Paredes muy cerca. Atención, sí. Toma el pañuelo. Ahora sí, señores. Es impresionante. Lo empata, es muy cerca Alex. Ya está Julián Campos llegando del otro lado. Se empata esto, señores. Es impresionante. Campanada ahora para el amarillo. Momento para que salga Kimberly nuevamente. 3 minutos con 55. Campanada para el equipo rojo Rosita. Escucho cañones. Entramos al último, 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 último. Último minuto. Último minuto. Atención, 5 a 5. Continúa el equipo amarillo. El equipo rojo muy de cerca, Rosita. Rosita tiene que continuar. Gran trabajo de Kimberly. 4 minutos con 15. 5 a 5. Muy bien los intervalos. Los competidores haciendo su trabajo notable. Impecable. 4 minutos con 22. 5 a 5. Rosita tomando el pañuelo. Atención porque se viene campanada. 4 minutos con 30. Señores, está muy cerca Rosita de Kimberly. Increíble. Se va quedando ahora 4 con 35. 25 segundos. Se va a terminar esta competencia. La segunda son 200 puntos. 4 con 40. 5 a 5. 5 a 5. Atención. Campanada para el amarillo. Momento para que salga. Marcos Michelena. 4 con 50. Gran trabajo del amarillo. Kimberly reforzando muy bien a su equipo. Increíble. Quedan 5. 4. 3. 2. 1. Y el equipo, y el equipo, y el equipo ganador. Amarillo, es el amarillo.